Este es un informe especial de Noticias Univisión. Estas son imágenes de la sede del Senado norteamericano, donde hace solo unos minutos comenzó la votación, con la que se confirmará Sonia Sotomayor como la próxima integrante de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. El voto número 50 será el definitivo, porque solo 99 senadores darán su consentimiento. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Jorge Ramos. Esta es una transmisión especial de Noticias Univisión. El proceso que comenzó en mayo con la nominación de la jueza Sotomayor por parte del presidente Barack Obama está a punto de concluir en el Pleno del Senado. El pasado martes 4 de agosto, los legisladores iniciaron esta sesión ejecutiva para debatir la nominación de la candidata a la Corte Suprema de Justicia. La sesión concluye dentro de solo unos momentos con el consentimiento que los legisladores presentes expresan con su voto. Esto es lo que está sucediendo en estos momentos en la Cámara Alta. Hay 99 senadores presentes y con la aprobación de una mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los votos, Sonia Sotomayor se convertirá en la novena integrante de la Corte Suprema de la Nación. Esto quiere decir que habiendo 99 senadores presentes, 50 serán suficientes para la confirmación. Esto es muy importante. Edward Kennedy, el senador de Massachusetts, no está presente. Por lo tanto, de los 100 senadores totales, hasta el momento solo se ha podido confirmar la presencia de 99. Estamos a solo unos votos para que Sonia Sotomayor se convierta en la primera hispana o hispano en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Desde luego estamos hablando de nueve miembros y ella reemplazaría al juez David Suter. Faltan únicamente cuatro votos para que Sonia Sotomayor haga historia y lo estamos siguiendo poco a poco con ustedes. Esto es sumamente importante. Fíjense en lo que ha ocurrido. En la historia de la Corte Suprema ha habido 110 jueces, dos mujeres, dos afroamericanos, pero en solo segundos, Sonia Sotomayor, ahora mismo, Sonia Sotomayor hace historia al convertirse en la primera hispana en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Una mujer de origen puertorriqueño que nació en Nueva York, que perdió a su padre a los nueve años, es la máxima representante de los hispanos en la Corte Suprema de Justicia y se convierte, asimismo, en la mujer de más alto rango también en la historia de los Estados Unidos. Nunca antes había existido una hispana en la Corte Suprema. En la historia ha habido 110 jueces, de los cuales dos habían sido mujeres, dos afroamericanos, y ella se convierte en la tercer mujer y en la primera hispana o hispano en estar presente ahí. Lourdes Meluzán nos acompaña en vivo desde Washington. Lourdes, la primera reacción ante la nominación y confirmación de Sonia Sotomayor y qué tipo de jueza será ella. Es muy difícil que como hispana o como hispano nos podamos del todo aislar de la importancia que tiene para estas comunidades de nosotros el hecho de que Sonia Sotomayor hoy sea confirmada como la primera hispana a la Corte Suprema, un orgullo extraordinario. Y ante todo, lo que el pueblo puede esperar es una jueza de gran intelecto y altamente calificada para el cargo. Esto es algo que hasta algunos de sus oponentes han admitido libremente. Lo que se sabe es lo que sus fallos como jueza federal muestran durante 17 años. Según sus defensores, que es una jueza de centro de la corriente jurídica prevalente, alguien que sigue el precedente legal, una jueza básicamente imparcial y justa. Sus oponentes en el Senado desde luego pusieron durante estos días en duda esta situación en cuanto a cuál será su posición en casos controvertidos y además casos importantes para nuestra sociedad como los que llegan a la Corte Suprema. No se puede saber con toda seguridad. Sus críticos afirman que no seguirá la Constitución. Expresan dudas sobre su posición al derecho a portar armas o, por ejemplo, sobre cuotas raciales. Pero sus defensores afirman que esta es una jueza que mostrará su apego a la ley y su imparcialidad. Es una jueza, según análisis independientes, de centro izquierda. Y esta es precisamente la selección que se puede esperar del presidente Obama. Pero ni él puede estar completamente seguro de cómo ella fallará. Por ejemplo, ya ella declaró en el Senado durante las audiencias que no cree que un juez debe dejar que influya en su juicio su empatía, lo que siente en su corazón y contrario precisamente a lo que el presidente Obama considera de suma importancia. Finalmente, Jorge, recordemos un ejemplo. El magistrado que Sotomayor sustituye, David Suter, fue nombrado por el presidente Bush padre y después en la Corte se alineó con los liberales de la Corte. Jorge. Entonces, estamos viendo simultáneamente esta votación histórica. Hay 69 senadores que han votado a favor de Sonia Sotomayor. Se necesitaban en este caso únicamente 50. Obviamente ha obtenido muchísimos más votos y apoyo de los que necesitaba. Algunos republicanos han votado a favor de ella. En contra son 30 senadores, todos de ellos republicanos. Pero hablando sobre el nuevo balance de poder, si es que efectivamente va a haber un nuevo balance de poder en la Corte Suprema de Justicia. Son nueve jueces. David Suter, desde luego, tiene reputación de ser un juez liberal. La pregunta es esta, Lourdes. ¿Vendrá Sonia Sotomayor a reemplazar al ala liberal, es decir, a reemplazar a David Suter que se va y a convertirse en la nueva liberal de la Corte? ¿Podemos ya decir eso? Pues lo que dicen los observadores y los analistas, los expertos en la Corte Suprema, es que precisamente aunque ella probara ser una jueza liberal o de centro izquierda, no va a alterar el balance de la Corte porque reemplaza a David Suter, que es generalmente alguien que vota con los liberales de la Corte. O sea que ella no va a alterar el balance de la Corte. Incluso los otros magistrados que se van a retirar, se espera que se retiren, son también liberales y el presidente Obama, de todas formas, entonces no alterará el balance de la Corte Suprema, que normalmente es de cinco a cuatro con cinco conservadores y cuatro liberales. Desde luego todavía hay muchas cosas que necesitamos saber sobre Sonia Sotomayor. Lo que sí sabemos es que se acaba de convertir, hace son unos momentos, en la nueva jueza de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Actualmente había presente solo 99 senadores, Edward Kennedy, el senador de Massachusetts está muy enfermo, no pudo estar presente, envió un mensaje de apoyo a Sonia Sotomayor. Al final de cuentas, 69 senadores votaron a favor de ella, 30 en contra. Todos los 30 que votaron en contra son republicanos. El debate estuvo centrado durante las últimas semanas en si Sonia Sotomayor estaba calificada o no estaba calificada. Y los senadores demócratas salieron en su defensa al decir que no solo estaba calificada, sino que era la persona mejor calificada en cualquier momento dado cuando ha existido un candidato a la Corte Suprema de Justicia, fuera hispano o no hispano, hombre o mujer. Eso por una parte. Y luego recordaremos que la mayor parte del debate se centró en declaraciones previas que había hecho Sonia Sotomayor. En un momento dado, ella había dicho que una mujer hispana, sabia, podía tomar mejores decisiones por su experiencia, en ciertas circunstancias, que un hombre blanco. Esto varios senadores republicanos lo tomaron como una interpretación de las leyes desde su punto de vista y ellos temían que las opiniones y el origen racial de Sonia Sotomayor fuera a influir de una forma indebida en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Como quiera que sea, una vez confirmada, la jueza Sonia Sotomayor deberá tomar juramento para el cargo. En realidad son dos juramentos. La primera ceremonia de juramento o toma de protesta será en el interior de la misma Corte Suprema y podría realizarse tan pronto como viaje de Nueva York, donde se encontraba esta misma tarde, cuando viaje a Washington. En esta primera ceremonia no se permiten cámaras en el interior, pero según lo sucedido anteriormente, la nueva magistrada descenderá las escalinatas de la sede de la Corte en compañía del juez en jefe para una sesión de fotografías y de video. Y por supuesto no habrá declaraciones a la prensa. Posiblemente haya una sesión más de fotografías con la jueza y con su familia. Muy bien, el primer juramento. El segundo juramento será en la Casa Blanca la próxima semana en un evento que se espera sea abierto a la prensa como ocurrió con el juez Roberts durante la administración del expresidente George W. Bush. Así que este nombramiento tiene especial importancia por ser la Corte Suprema de Justicia uno de los entes más poderosos de la nación. Y si desea saber más sobre la trayectoria de la primera jueza hispana de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, conéctese a Univision.com con la Uniclave Noticias. Estamos en estos momentos siguiendo la historia cuando Sonia Sotomayor se ha convertido en la primera hispana o hispano en ser parte de una corte que, como habíamos dicho, ha tenido 110 jueces, solo dos mujeres, dos afroamericanos. Sonia Sotomayor es la primera hispana. Gracias. Buenas tardes. Este fue un informe especial de Noticias Univision.